Hola, buenas tardes, mi nombre es Rubén Pérez, soy el creador de la web 1968.com.es y la verdad, por desgracia creo, voy a retomar el tema de Celsius Network porque he visto que ha tenido mucha acogida este vídeo y como soy uno de los afectados y por desgracia a todas las personas que estáis visitando este vídeo es porque estáis afectados por este mismo problema, he decidido un poco retomarlo y básicamente ir haciendo cada dos semanas o cada semana o cada acontecimiento especial un vídeo de resumen con las principales ideas o con las principales noticias que han ido surgiendo durante un periodo de tiempo determinado, una semana, dos semanas, dependiendo un poco pues eso, de los acontecimientos dicho esto, esta semana han acontecido dos cosas muy importantes una, es esto que os voy a enseñar por pantalla que es lo más importante y lo que tenéis que comprobar vosotros con urgencia y es que este documento contiene, que estáis viendo en este momento por pantalla y os voy a poner por supuesto en la explicación o en la descripción del vídeo, es un listado con todos los nombres de todas las personas que básicamente tenían una cuenta abierta con Celsius Network. Esto no significa que tuvieras dinero, sino simplemente significa que estás ahí, yo estoy ahí y por lo tanto es importante que os busquéis. ¿Cómo? Control F y poned vuestro nombre pues José, por ejemplo, vamos a buscar, es que José hay muchos, vamos a buscar por ejemplo García, que es un nombre español un apellido español, perdón, muy típico, pues también es que hay muchos, pues a lo mejor Pérez a ver si Pérez hay pocos, aquí está la empresa y a partir de aquí Pérez, puedes ver que por ejemplo esta persona, Enrique Pérez, que se llama Jorge, puede ser primer apellido delante y después el nombre, ¿vale? Va por así, no están los dos apellidos, que en el caso español es muy típico pues por ejemplo aquí vemos un Pérez por aquí, vemos otro Pérez por aquí es muy importante que os busquéis, ¿por qué? Porque si estáis en este documento significa que sois unos de los por así decirlo, afectados de Celsius Network y por lo tanto tenéis derecho a pedir una indemnización indemnización, perdón, y que os devuelvan parte del dinero que habéis vosotros invertido Si no estáis aquí, por favor poneros en contacto con la jueza, que hay un correo electrónico en el caso del Estreto o ponedme un comentario y os echaría una mano si acaso a proporcionaros el correo electrónico y vosotros poder enviar el correo electrónico y decir, mira, es que no aparezco aquí y con un pantallazo enseñarles que tenéis una cuenta y que estáis abiertos con tal nombre Esto es importante, ¿vale? Tenéis que estar aquí, porque si no estáis tenéis un problema Dicho esto, una vez os hayáis encontrado, voy ya un poco a las noticias ya básicamente de cómo está evolucionando el tema y es, por una parte tenemos el tweet de Simon Dixon que nos informaba un poco de que nosotros como afectados tenemos ya un bufete que nos va a representar, habían 11 propuestas, si no recuerdo mal, aquí tenéis las 11 opciones y se eligió este, White & Case LLP, que son los que nos van a representar a todos los afectados También he estado viendo ahora, justamente hoy, que Celsius ha notificado que va a haber un retraso de la ponencia que estaba propuesta, si no me equivoco, para esta semana o para la semana que viene, pues básicamente el día 16, ¿vale? Van a hacer una reunión porque necesitaban un poco más de tiempo, pues, este bufete de abogados pues para ir a esa sesión de, no sé cómo decirlo, del gobierno es que no sería gobierno, sino sería como del juicio de quiebra o del control de Celsius Network, no lo tengo muy claro cómo definirlo pero básicamente va, está el juez, se expone Celsius cómo está en este momento la situación cómo lleva en el plan y claro, este bufete, pues, no ha tenido suficiente tiempo este bufete de abogados, perdón, no ha tenido suficiente tiempo para prepararse y por lo tanto ha solicitado, pues, una demora Ya he visto comentarios de que, y os recuerdo, de que esto va a durar más de un año así que es normal que se vayan atrasando y que las fechas se dilaten y más un mes de agosto He comentado esto, he comentado lo del documento viendo un poco de noticias, os recomiendo también esta noticia que os voy a dejar en la descripción del vídeo donde, por desgracia, hay mucha gente muy afectada sobre el tema de Celsius Network y por lo tanto han hecho una especie de recopilación tanto diferentes medios de comunicación con las cartas que han enviado afectados al juez tú como afectado, y esto sí que es verdad y esto está explicado en Reddit y si queréis os lo puedo enseñar puedes enviar una carta indicándole, pues mira, soy una persona de España que ha invertido en Celsius Network, pues porque la persona que lo gestionaba Maxi, o como se pronuncie básicamente expresaba que era un banco que era más seguro que los bancos que iba a dar, por así decirlo una vuelta de tuerca al sistema financiero y exponía en sus vídeos y en sus conferencias que era un sistema más seguro que los bancos y al final se ha demostrado por los hechos que Nora sí que nos estaba mintiendo pues hay mucha gente que lo ha hecho gente pues explicando lo que os he dicho pero hay gente que sí que es verdad que lo explica diciendo desde un punto de vista, decir, estoy desesperado tengo deudas en mi granja he invertido demasiado dinero en Celsius Network y ahora lo necesito pues para pagar una factura médica o para pagar un seguro o para pagar etcétera o sea, diferentes situaciones hay algunas que son muy, muy, muy jodidas la verdad ojalá que se solucione pero bueno, aquí tenéis un ejemplo también os he proporcionado otro en castellano que es de la revista Forbes de la versión de Argentina donde también hace una pequeña pues por así decirlo resumen de los principales correos que ha recibido la jueza de historias de personas o de afectados y por último también voy a comentar un poco esta noticia que me ha parecido interesante y es que ya empiezan a haber subdivisiones de clientes sí que sé que había una versión de custodia ya os comenté en el vídeo anterior de que ya se estaba un poco moviendo en el tema de que por una parte teníamos la custodia que por lo tanto no estaban obteniendo beneficios y lo único que hacía Cersfews era guardar suscriptos y por lo tanto entendían que debían estar aparte porque nosotros o por ejemplo yo estaba en la versión de EAR que me daban una serie de recompensas semanales por mantener el dinero con ellos no sé definirlo intereses no sé cómo definirlo exactamente pues básicamente lo que ellos pretenden es dividirlo que se queden fuera y recuperar todo su dinero mediante ese tipo de alegación de que como era custodia pues históricamente su dinero no era para invertirlo sino que Cersfews lo que hacía era guardarlo en sus bóvedas o donde correspondiera no sé si va a tirar hacia adelante o no porque lo que está diciendo la gente es que independientemente del tipo de cuenta que tuvieras Cersfews lo que estaba haciendo era reinvirtiéndolo en diferentes proyectos tanto proyectos que estaban dando beneficios como los que no entonces al no tenerlo dividido es muy difícil después que el juez entienda que los clientes de custodia eran una tipología diferente a los clientes que estaban en la versión de EAR en la versión de beneficios no sé si será así o no por si acaso si quería compartir la noticia por si acaso esto evoluciona o va más pero ya os digo que los principales interventores en este tema o los que están comentando principalmente en Twitter dicen que es muy difícil llegar a a probar que existía un método de custodia y que encima estaba muy diferenciado como es tema cripto aún cuesta un poco y también nos quería comentar que hubo casos estos también lo he estado leyendo de gente que cuando directamente bloquearon las salidas es decir ya no podías hacer las extracciones de dinero pasó de EAR a custodia con el objetivo de que después cara a una futura una futura digital un futuro juicio pues poder reclamar como lo que estáis viendo entonces también puede haber gente más inteligente o más acostumbrada a estas situaciones que haya hecho este tipo de movimientos claro a lo mejor nosotros estamos hablando de 3.000, 1.100, 500 no sé una cosa así de dólares por así decirlo pero estas personas que están hablando de 100.000, 200.000 seguramente se habrán asesorado y en el momento en el cual bloquearon la retirada de fondos pues directamente la aconsejaron ponte en custodia y después podemos mover el juicio independiente de los que están en EAR y así obtener mayores o sea obtener mayores posibilidades de obtener dinero no lo sé me parecería un poco ético que estas personas por que hayan tenido esa idea en ese mes en el cual estuvieron parados pero sí que estaba continuando funcionando el sistema de EAR pues tuvieran hecho eso me parecería un poco cosa que ahora se diferenciaran y ellos recuperaran mayor cuota que nosotros me parecería ético también estaban comentando porque han habido casos que si alguien de Celsius Network había recomendado a las personas cercanas hacer este tipo de gestiones también ha habido información sobre ello no se sabe pero bueno también sería una cosa más que poner encima de la empresa y por último y esto me parece también muy anecdótico porque creo que va a ser prácticamente imposible existe la posibilidad de que aquellas personas que hayan recuperado el dinero y hayan extraído previo a que quebrara Celsius Network se les puede pedir que lo devuelvan por si acaso alguien les había informado de que pues que Celsius Network estaba mal esta información la he leído por ahí porque han habido casos como Lebron Brothers que era el banco este que quebró en su día en 2013 que pasó que se les pidió que devolvieran parte del dinero los que habían retirado los fondos una semana antes de quebrar por si había gente de la empresa que había ido hablando con gente y había como así dicho avisado y por lo tanto no era ético y podían haberse dado estos casos y decidieron pues eso pues pedir los fondos de las personas que lo habían retirado pues eso un mes antes o dos semanas antes no lo sé también existe esa posibilidad vamos a estar atentos con esa vía que creo que será muy difícil ya que Celsius Network es una empresa internacional pero vamos a ver que dicen dicho esto voy a dejar aquí el vídeo como os he dicho todas las noticias o todos los comentarios interesantes que vayan a apareciendo voy a hacer un vídeo resumen y nada más nos vemos al siguiente vídeo hasta luego chau